Yo, es MC Dantri, junto con 2015, amor y desamor, hardcore ¿Por qué pasó esta puta situación? Esto ya acabó, sigo mi camino derramando lágrimas por mi destino Ya no entiendo la razón por la que esto acabó, tú eres mi pasado, el que nunca acabó Nunca me pidas perdón, por eso me largo de aquí, ya no quiero vivir, ya me quiero ir Ya no quiero saber más de ti, por eso yo me largo de aquí, muchas cosas yo te dije de verdad No lo puedo soportar, yo me tengo que amolar, chingas a tu madre, ya no me vuelvas a hablar Ni buscar, yo voy a cambiar, y hasta el final me vas a buscar, pero ni pedo yo ya no voy a estar Por eso me río en tu jeta, algún día me dijiste te voy a cuidar y valorar, pero nada iba a pasar Joder, ya no puedo ni hablar porque me tuve que enamorar al saber que esto era mal La verdad no sabe que iba a pasar, ya no te voy a hablar, me tengo que alejar y superar Para no recordar y volver a llorar, ya no me quiero ni aferrar ¿Por qué pasó esto mi amor? Esto acabó, esto es dolor ¿Por qué pasó esto mi amor? Ya lo entiendo, es la razón ¿Por qué pasó esto mi amor? Destrozaste mi corazón ¿Por qué pasó esto mi amor? Ya lo entiendo, es la razón ¿Por qué pasó esto mi amor? Ya lo entiendo, es la razón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué pasó esto, mi amor? Destrozaste mi corazón.